Hola chamacas, ¿cómo están? El día de hoy me van a acompañar a empaquetar estos panecitos para llevárselos a mis compañeros de la mañana y de la tarde. Es lo malo chamacas, es lo malo de que me caigan tan bien los dos turnos porque hay que llevar más panecitos. Aquí les enseño, miren, la verdad, les voy a recomendar este porque lo compré en Soriana y el de Atracito en Costco y los dos están buenísimos. Un MSR. Posata, ya me corrigí el Rodolfo, mi hijo, que es ASMR. Ay, es que ¿para qué le ponen tantas letras, chamacas? Me confunden. Y ahora un bailecito porque si no estamos bailando, esto no gusta. Vamos a meterle en el por dos chamacas porque la verdad que esto está un poco tardadito, ¿verdad? Miren, así se va quedando ya. Déjenme lo envuelvo y ahorita les muestro cómo queda con la etiquetita. Ea, ea. Ramito de violetas, trans, trans, trans. Y aunque la verdad no se dieron cuenta, pero ya llevo como 24 panecitos. Vean esto. Qué bonitos se ven así todos amontonaditos, ¿verdad? La verdad, chamacas, yo sé que es algo bien sencillito, pero es con mucho cariño, mucho corazoncito. Y les voy a pasar un tip. Bueno, no es un tip. Les voy a pasar un secreto mío. La verdad, creo que tengo pan favorito. Y es este, chamacas. El pan de muerto. Es que tiene un sabor bien diferente. Lo único malo es que la mera verdad. O sea, ¿no lo preparan en otras fechas? Y ahí el detalle. Oigan, le voy a poner esas etiquetas. Aquí tienen mis redes sociales y eso. La verdad, yo estaba buscando entre mis cosas solamente el cuetito, pero creo que ya no tengo. O sí debo de tener, pero no estar guardadas en alguna otra parte. Y como es de esperar. Cuando necesitas las cosas, no aparecen. Y listo, chamacas. Así quedaron los panecitos de muerto para mis compañeritos del trabajo. Ahí está. Espero que les guste. Mañana les grabo entregándoselos. Así que para ustedes es arte de magia. Nos vemos en un ratito para ustedes. Un pancito. Un pancito que te va a tomar con su abuelo. Ay, gracias. Con mi íntima. Bien, papérrimos. Sí, así. Presento a mi nueva directora de USAID. Ay, el profe que ya. Apenas estaba encariñando. Y con la jefa de jefas, ¿eh? Es nuestra instructora. Y se porque se nos va a morir. Andaba de practicante ella aquí. Ay, me hubo bien. Y ahora a seguirle. Vámonos por la escurita de la tarde. Vean qué creativos. El pan es para celebrar que nos acaban de dar también el viernes. Para que se acompañe su apestoso pescado. Y rico café. Nos tortura. Los hornean en la madrugada. Gracias. Mucho cariño. Profe Diana. Me puse a hornear para ustedes. Ay, qué rico. Hola, soy Cristiano. Este rancherito es mi alumno. Y este es mi alumna. Vean esa calidad de maquillaje que se aventó. Profe de tercer año. Épale. Muy bien, miren. Ya casi termino el altar. No es cierto. La profe Diana. Están apoyando. La profe Diana. Aquí anda, miren. Junto con una madre de familia. Y para ya nuestro tradicional concurso de Catrines y Catrinas. Aquí los premios que nos trajo nuestro direct. Y por acá el altar de nuestra escuela. A cargo de la profe Diana. Y por acá Nasta en la conducción. Pásenle, pásenle. Casi acaban su recorrido. Qué guapos y guapas. Muy bien. Qué bonita. Ahí se tiene lo que va a ir a consultar. O sea que todos van a concursar. Sí. Muy bien. El profe más espléndido, miren. Está adentro ahorita la danza de la lluvia. Porque miren. Se la anda haciendo. El más popular de los directores de todo Tijuana. ¿Qué digo de Tijuana? De todo el estado. Ocupamos que metan la mesa. Pues quién? César. Vean la profe Luz. Miren. Dejó a la tienda de toda la parisina que la trae puesta la profe. Profe, no se pase. ¿Para qué se pone tanto? Hubiera sido más discreto como Miguel, miren. Ahí discretitos. Discretitos. Profe Chaboyito. Pero no se lo toma porque está enfermito. No puede por el diabetes. Lo voy a dejar a que se seque. Llegaron por mi, profe. Nos vemos el lunes. Sí. Bye, profe. Y pues bueno, chavacas. Ya llegamos a la casita. Muchas gracias por habernos acompañado en estos videitos que les grabé el día de hoy. Así que nos vemos en un siguiente video. Adiós. Bye. No me puedo descuidar poquito porque miren, chavacas. Ha, 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 ha.